Ah 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 ah, hablan de mi, ah 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 ah, hablan de mi, ah 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 ah, hablan de mi, hablan de mi Siempre esta sensación, las miradas sobre mi y no es persecución Digo lo que nadie se hace de oír, lo que quise poseer, siempre lo tuve ahí No es la primera vez, no sé si es fácil, es así fácil Aquí voy otra vez, no es personal, sé que no me pueden detener Aquí voy otra vez y sin dudar, esta vida no es para débiles Deliciosamente voy, que hablan de mi, es lógico Deliciosamente voy, que hablan de mi, es lógico Deliciosamente voy, es energético Deliciosamente voy, es un clásico, un clásico Ah 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 ah, hablan de mi, ah ah ah, hablan de mi, ah ah ah, hablan de mi Y hablan de mi Desafiar la gravedad es mi forma de existir Si no por esa sensación, corres el peligro de caer ante mi Demasiada soledad, me enseñó a comprender Que hay una sola verdad, no sé si es fácil, es así fácil Aquí voy otra vez, no es personal, sé que no me pueden detener Aquí voy otra vez y sin dudar, esta vida no es para débiles Deliciosamente voy, que hablan de mi, es lógico Deliciosamente voy, que hablan de mi, es mágico Deliciosamente voy, es energético Deliciosamente voy, es un clásico, un clásico Ay perdón, ya lo sé, no fue mi intención el irte Enténdelo de una vez, yo soy así Ah 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 ah, hablan de mi, ah 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 Hablan de mi, ah 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 ah, hablan de mi Hablan de mi Deliciosamente voy, que hablan de mi, es lógico Deliciosamente voy, que hablan de mi, es mágico Deliciosamente voy, es tan energético Deliciosamente voy, es un clásico, es mágico Deliciosamente voy, que hablan de mi, es lógico Ah 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 ah, hablan de mi, ah 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 Hablan de mi, ah 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 ah, hablan de mi Hablan de mi, ah 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 Gracias por ver el video.